¡Eso! ¡Eso! ¡Que no te beses! ¡Que no te beses, cof! ¡Que no te beses! ¡Nada de besos, cabrón! ¡Un beso, sí! ¡Un beso, sí! ¡Un beso, sí! ¡Sin besos, cabrón! Esta es la tercera caída, señores, tercera caída. ¡Echale, encirada! ¡Echale, encirada! ¡Echale, encirada! ¡Echale! ¡Echale! ¡Gracias! 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 ¡Anded! ¡Exhalo! ¡Anded! ¡Echale! ¡Echale! ¡Otro! 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 ¡Orga! ¡Orga! ¡Otro! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡No se puede! ¡Viva! 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 ¡Vamos a la boda de la lucha! ¡El gato! ¡El Ejército! ¡Ronda! ¡Máximo!